Así, el horroróscopo. Oigan, vamos a pasar ahora a Límite de la Fama. Vamos a hablar de una estupenda actriz que llegó por ahí del 1939 después de la Guerra Civil Española. Y México siempre se ha caracterizado por abrirle los brazos a todas las personas. Y entre ellas, esta estupenda actriz que, como les repito, en el 39 aproximadamente llegó aquí, llegó a México. ¿De quién hablamos, Héctor Vargas? Hola, Mau. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya vamos a hablar de la gran Ofelia Gilmain. ¿Te suena? Me encanta. Gran villana de las telenovelas, actriz emblemática del cine mexicano, que, como bien dices, llegó de España para México. Una situación muy difícil que vamos a ver en este especial que le preparamos en este gran homenaje. Pero también una mujer que en la pantalla tenía un carácter duro. Era siempre villana, siempre le enfocaban con papeles que se sufrían los protagonistas. Pero fuera de la pantalla era un dulce. Sus amigos la definen como una mujer, como nadie más. Y aparte que tenía unas anécdotas, wow. ¿Pero qué crees, Mau? Me encanta. De verdad, se me hace una historia maravillosa. Así como maravilloso, se me hace también decirles a todos ustedes que ahora va a ser casi la una de la tarde. Y es el corte informativo. Nosotros continuamos. Ahora sí, con la nota que tenemos. Exactamente. Arrancamos al límite de la fama. Ophelia Guilmán, parte 1. Venga. Verá usted el trapos. No, no, no. Doña. Doña trapos. Si le quita el doña, siento como si me estuviera bajando de categoría. ¿Se puede? Usted debe ser una princesa o algo por el estilo, ¿no? Ophelia Puerta Guilmán fue su nombre completo. Nació el 17 de noviembre de 1921 en Madrid, España. Fue hija del matrimonio conformado por Pedro Puerta y Aurora Guilmán. Según algunos reportes, tuvo dos hermanos llamados Pedro y Esther, quienes enfrentaron trágicos finales en la madre patria como parte de la guerra civil española. Según el portal Recordar es Vivir, Ophelia perdió todo en España. Sin embargo, lo más doloroso para ella fue la muerte de su hermano en este conflicto, así como la torturación, violación y asesinato de su hermana Esther. En 1936, cuando Ophelia tenía aproximadamente 15 años de edad, arribó a la Ciudad de México con su madre, en donde comprobaron lo que significaba la libertad. Su amor por las artes escénicas comenzó desde muy pequeña. Amigos y familiares vieron en Ophelia un brillo muy especial en sus ojos cuando se tocaban temas en la mesa relacionados con la actuación. En una ocasión, una amiga de su mamá notó en ella el gusto por el teatro, así que le pidió permiso para llevarla a ver una obra con la finalidad de que se desencantara de los montajes al darle un recorrido tras bambalinas. Inesperadamente ocurrió todo lo contrario. Ophelia Gilmaine quedó enamorada de la magia que existe en la actuación, en las escenografías y en toda la adrenalina que recorre el cuerpo de los involucrados desde que se abre el telón. Ophelia Gilmaine debutó en el teatro mexicano en la obra Mujeres. Con el tiempo, se hizo amante del teatro clásico griego. La obra Medea marcó su carrera positivamente, pues siempre comentaba en las entrevistas que había un antes y un después en su vida tras su participación en este proyecto. Otro montaje que significó un par de aguas fue la Celestina, que continúa grabada en la mente y el corazón del público. Para Ophelia Gilmaine, cada obra de teatro era como un hijo, pues a todas las amaba por igual. A todas les entregaba sus mejores momentos y en todas vivía una de sus mejores experiencias como mujer y actriz. La discreta enamorada, los justos, la herida luminosa, las criadas, Electra y las troyanas, entre varias más, forman parte de su historia en los escenarios del teatro. Gracias a su trabajo en más de 100 montajes, la española se convirtió en símbolo del teatro mexicano, pues además de brillar en tragedias y obras clásicas, fue pieza clave en la comedia. Tan solo con la casa de Bernarda Alba pudo recorrer casi toda la República Mexicana consiguiendo solo aplausos, gritos y ovaciones a su trabajo. Ophelia emanaba talento por los poros, su profesionalismo no conocía de enfermedades ni pretextos, pues en 60 años de carrera nunca canceló ni una función de teatro. Apenas el arranque, Mau. Qué fuerte. Sí. Bueno, los comienzos de su vida. De su vida fuera de la pantalla cómo llegó de España aquí, wow, muy fuerte. Y así empezamos, ¿con qué seguimos? Así empezamos, vamos a ver un poco de la carrera de esta gran actriz porque después de coronarse como una de las favoritas del teatro en México, dijo, no, no, vámonos por la puerta grande, ahora qué hacemos, vámonos al cine y de ahí a la televisión. Me encanta. Vamos a verlo, vamos a verlo, venga. Comprendo que lo lógico es que no me creas. He sido muy mala contigo, Lorenita. Al menos lo reconoces. Hace mucho que me di cuenta de eso. Luego de consagrarse como una de las actrices favoritas del teatro mexicano, Ophela Grimmel probó su arte en la pantalla grande. Fue aproximadamente en 1941 cuando debutó formalmente en el séptimo arte en la cinta El Capitán Centellas. Y ahí llegaron otros proyectos como Flor de Fango, Mi Desconocida Esposa, El Caso de un Adolescente, El Hombre y el Monstruo y la reconocida Nazarín. Fue precisamente en este proyecto en donde tuvo oportunidad de ser dirigida por Luis Buñuel, uno de los directores más importantes del cine mexicano. En este filme Ophelia compartió escena con grandes de la actuación como Marga López, Francisco Raval, Rita Macedo e Ignacio López Tarso. Este proyecto le abrió muchas puertas en el cine como su participación en El Ángel Exterminador junto a Silvia Pinal que también dirigió Luis Buñuel. Los expertos en el séptimo arte aseguran que en aquel entonces la actuación era como una forma de alimentarse para Ophelia Guilmaine pues siempre se presentaba contenta en los foros de filmación con sus diálogos bien estudiados y con los sentidos bien abiertos para escuchar las indicaciones de todo el equipo Flor Yeyé, Flor Marchita, el patrullero 777, ¿Por qué nací mujer? Para servir a usted y el jardín de la tía Isabel son algunos de los proyectos en los que demostró de que estaba hecha pues siempre dejó claro que podía interpretar todo tipo de papeles y en todos los géneros en los que se lo pedían. La televisión fue otro espacio en donde Ophelia Guilmaine brilló con mucha fuerza. La actriz fue de las afortunadas en ser parte del inicio de la pantalla chica pues además de ser de las primeras en pisar Televicentro tuvo oportunidad de hacer telenovelas en vivo que anteriormente también eran conocidas como teleteatros. En una entrevista Ophelia comentó que con el tiempo los ejecutivos y todos aquellos que hacían televisión poco a poco fueron aprendiendo a grabar y a transmitir como si aquello fuera completamente en vivo con Rafael Banquels, Amparo Ribélez y Ernesto Alonso Ophelia Guilmaine marcó una época en el mundo de las telenovelas gracias a su participación en grandes historias como Divorciadas, Cuidado con el Ángel, Las Momias de Guanajuato, Yesenia, y Días y Luna entre varias más. Amarte es mi pecado fue el último melodrama en el que participó junto a Yadira Carrillo y Sergio Sendel en el 2004. Ophelia Guilmaine fue considerada una primera actriz de televisión gracias a su aportación a la pantalla chica. Las nuevas generaciones aseguran que era una cátedra de la interpretación pues sabía manejar perfectamente todas las emociones frente a las cámaras con el único fin de arrancarte una sonrisa, de llevarte hasta el extremo en algún proyecto de suspenso o simplemente odiarla por la ola de maldades que siempre le realizaba a los protagonistas. ¿Te la imaginabas haciendo comedia y con Derbez? ¿Qué tal, no? No, bueno. Es que tocaba todos los géneros. Yo siempre he dicho que un buen actor o una buena actriz es capaz de tocar absolutamente todos los géneros y que lo creas. Exactamente. Nada más. Porque a pesar de que la gente la tenía bien identificada como una villana que hacía sufrir que la odiabas también robaba carcajadas con Derbez como vimos ahí con la chimoltrufia con todos esos personajes de Chespirito. Y eso todo lo que vimos en televisión pero aparte en el teatro hizo una cantidad de cosas impactantes igual que en el cine. Exactamente. En esta última parte vamos a hablar de su vida fuera de los escenarios. ¿Tú sabías qué es mamá y abuela de otros reconocidos actores? Por su claro que sí. Por su claro que sí. Sí, a lo mejor el público no sabe. Vamos a ver si es cierto. Andrés, ¿cómo está? ¿Cómo está la señora de la peña? ¿Y su papá? Muy bien señora, gracias. Gracias a usted por haber aceptado ser chamblán de mi hija. Ha sido un placer señora. Ay, usted siempre está vencido. Querida. Me lo suponía. Ahora mismo le dices a Pancho que no vuelva por aquí. Ofela Gilmaine dejó una huella imborrable en el mundo de la actuación gracias a los grandes personajes que interpretó en cine, teatro y televisión. Aunque frente a cámaras normalmente daba la impresión de ser una mujer dura, de carácter y de pocos amigos, fuera de la pantalla era una mujer noble, justa y cariñosa. Por allá de 1941, la actriz se casó con Lucilo Gutiérrez y decidió ponerle una pausa a su trabajo para dedicarse de lleno a su matrimonio y a su familia. De esta relación nacieron sus cuatro hijos, Lucía, Juan Ferrara, Esther y Margarita. Lamentablemente, el matrimonio terminó y acabaron por divorciarse. Tiempo después, doña Ofelia se casó por segunda ocasión con Eduardo Flores Mesa, pero también se divorciaron. Según algunos reportes, Gilmaine estuvo unida sentimentalmente con el actor José Galvez y con Gonzalo Vega. En una entrevista, este reveló que su relación con la española fue muy especial, pues a pesar de llevarse 25 años de diferencia, hubo mucho amor durante los cuatro que estuvieron juntos. Existen versiones que aseguran que la viñera de las telenovelas mantuvo un intenso romance con el pintor David Alfaro Siqueiros, del que poco se sabe y del que nadie habla. Además de sus hijos Juan y Lucía, sus nietos Mauricio y Juan Carlos Bonet siguieron sus pasos en el mundo de la actuación, mientras que su nieto David Ramos se ha abierto paso exitosamente como conductor. ¿Nuestra cómo? ¿Que la tuvimos nosotras? ¡Eso! La penúltima semana de diciembre del 2004, Ophelia Gilmaine fue internada de emergencia debido a un problema en los bronquios, un mal que padecía de manera intermitente desde hace varios años. A la actriz se le pidió que anduviera con oxígeno y que llevara una dieta muy estricta, pues anteriormente había sufrido un coma diabético. La española vivió los últimos días de su vida en su casa de Cuernavaca, Morelos, en cama y vigilada a las 24 horas con la enfermera. A las 5 y media de la mañana del 14 de enero del 2005, Ophelia Gilmaine falleció a los 83 años de edad, víctima de una neumonía y una insuficiencia respiratoria mientras dormía. México la recuerda como una de las actrices más grandes en la historia del cine mexicano, como aquella mujer que podía ganarse nuestro odio gracias a sus villanías en la televisión, como aquella grande que se desgarraba el alma con su trabajo en teatro, mientras que sus compañeros actores la mantienen guardada en su mente y su corazón como la actriz o las mejores anécdotas de cine, teatro y televisión. Juan Ferrara siguió su legado en el mundo de la actuación así también como su hermana e hija de Ophelia Lucía. Y sus hijos, un saludo grande, Mauricio y a Juan Carlos también que están dentro del medio también. Una de las hijas de Ophelia Gilmaine se casó con Ortiz de Pinedo y tienen también otros hijos que también se dedican a la producción. Una familia grande dentro del medio y sumamente talentosa la señora Ophelia Gilmaine. Exactamente, la recordamos, te digo, como una de las villanas más importantes del cine, el teatro y la televisión, pero como un extraordinario ser humano fuera de las pantallas. Exacto. Y gran actriz. Exactamente. En toda la extensión de la palabra. Héctor Vargas, como siempre, gracias por llevarnos al límite de la fama. Gracias a ti, Mau. Nos vemos la otra semana. Seguimos con mucho más. 1 a 12, 1 a 12 del mediodía. Seguimos con más El Sal y el Sol de aquí hasta las 2 pasado meridiano. Sale el Sol lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias!